Una inolvidable noche en donde viejos y nuevos amigos se reunieron para compartir un mismo sueño. Una Cuba libre y próspera. Una velada en la que no hubo cubanos ni de aquí ni de allá, sino cubanos de un mismo pueblo. Lágrimas, abrazos, sonrisas y reencuentros. Así comenzó una emotiva noche llena de momentos especiales que unió a algunos de los activistas cubanos más reconocidos en la isla con el exilio de Miami. Yo siempre supe que aquí en Miami existen muchos cubanos y que muchos cubanos tienen a Cuba por dentro, pero no pensé que eran todos. Esa cubanía que yo he encontrado dentro de Miami, sinceramente es algo que me abriga el corazón. La velada se celebró en el Hotel JW Marriott Marquis de Miami la noche del lunes 20 de mayo, día de inauguración de la República Cubana. Guillermo Fariñas, Belquis Cantillo, Laura Labrada Poyán y otros también estuvieron presentes. El evento estuvo organizado por la Fundación Nacional Cubana Americana y la Asociación de Constructores Latinos. Para nosotros ha sido todo tan impactante porque realmente nos sentimos como en nuestras casas. Nos han recibido con el mayor amor que no quizás en algún momento pudiéramos esperar, pero hoy podemos decir que nos sentimos en casa y que gracias a todos los que nos apoyan de una u otra forma para lograr lo que hoy estamos haciendo aquí, logrando una verdadera libertad, una verdadera democracia. Me he dado cuenta que el gobierno cubano se ha dedicado a dividir al pueblo entre los que están fuera y los que están dentro de manera artificial. Eso no lo podemos seguir que continúe. Algo que ha llamado la atención de todos los disidentes de visita en Miami ha sido la amable acogida de la cual han sido objeto en la capital del exilio cubano, hecho contrario a la propaganda que en ese sentido machaca el régimen comunista y que por otro lado resaltaban el hecho de que a ambos lados del estrecho de la Florida existe un solo pueblo dispuesto a reconstruir el hogar nacional.